3 y cuarto, casi de la mañana en la República Argentina. Vamos a ir a Italia, a Calabria. Allí nos está esperando Antonella Ortiz. Ya te saludo, Antonella, pero antes, en 24 horas vamos a vivir y lo vamos a vivir aquí en vivo con argentinos en España. El fin del uso del barbijo en espacios públicos en España. Eso va a pasar en 24 horas nada más. Pero el 28 de junio, también en días, en Italia va a ocurrir exactamente lo mismo. Se deja de usar barbijo, deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla. Ya informe. El ministro de Salud de Italia, Roberto Esperanza, ha anunciado que a partir del próximo 28 de junio ya no será obligatorio llevar mascarilla en exteriores en las llamadas zonas blancas, una clasificación en la que se encuentran ya, desde este mismo lunes, todas las regiones italianas, excepto el Valle de Aosta, al norte del país. Esperanza recordó, en cualquier caso, que los ciudadanos deben seguir respetando las medidas de precaución establecidas por el Comité Técnico-Científico por la pandemia del COVID-19, de manera que para poder estar sin mascarilla aún será necesario mantener la distancia de seguridad. Italia registró este lunes 495 nuevos contagios y 21 fallecidos por coronavirus. Aún así, los nuevos contagios se mantienen en mínimos en niveles de septiembre pasado y suponen un descenso de más de 400 casos si se comparan con las cifras del lunes anterior. Además, la situación de los hospitales sigue mejorando y de las 76.853 personas que actualmente tienen el virus, 2.390 están ingresadas en plantas, 54 menos que el domingo, y 385 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Un paso más, por tanto, tal y como han hecho países vecinos como Francia, y este próximo fin de semana le tocará el turno a España. Bueno, Antonella Ortiz es argentina que está recorriendo, sos el ejemplo, Antonella, ya te saludo, pero sos el ejemplo de cómo está cambiando todo, porque de Irlanda te fuiste a Italia y te vemos en Instagram, que estás recorriendo todo, estás en Calabria. Hola, Antonella, ¿cómo te va? Buen día para vos. Hola, buen día, bueno, buenas noches ahí en Argentina para vos, y Caro también. Acá, bueno, estamos ahora en este momento justo con 32 grados de térmica, te comento. Mirá vos, que me lo haces a propósito, ¿no? Me lo estás diciendo a propósito para... No, 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 estamos con una semana de ola de calor tremenda. Acá estamos con 8. Tengo miedo de que se me llegue a cortar hoy o que pase algo, porque ayer no teníamos luz, nos vemos quedó sin señal, de todo pasó con el tema de la ola de calor que se vino de golpe. Así que fue una muy buena noticia para Italia que retienen los barbijos porque ya es una cosa insalubre, directamente es insalubre. Claro, claro, claro. Pero de todas maneras yo estuve viendo, como vos bien dijiste, estuve recorriendo un poco también, aprovechando que estoy en Italia ya hace un poquito más de dos meses, estuve recorriendo un poco por lo que estropea Nápoles y vi que ya se relajaron bastante con el tema del barrijo. Yo no sé si fue, esto contribuyó con el tema del calor, pero por lo menos es más que nada obligatorio en los espacios cerrados, si bien ahora ya se dijo por medio del Ministro de Salud que esto se va a dejar de utilizar a partir del 28, por lo menos en la calle ves muchas personas que ya no lo están utilizando o el que va con el barrijo corrido, eso es una realidad que se ve un montón. Pero creo que el tema del calor también fue un factor súper importante porque hubo térmicas de casi 40 grados, en el día de ayer tuvimos 39 de térmica y ya el tema de la playa también hace que mucha gente en la playa, por ejemplo, no se usa, que el año pasado sí en algunos lugares era obligatorio utilizar barrijo en la playa, este año ya no es una obligación. Claro, y recién empezó el verano, oíme, ¿qué cosas están abiertas allí en Calabria donde estás vos? Me refiero a restaurantes, a ocio, a, no sé, cines, teatros, contame cómo está la situación para... ¿Por qué pregunto esto a Antonella y a la gente que nos mira? Porque quizá parece, che, qué superficial, le estás preguntando. No, no, pregunto esto porque después de tanto tiempo encerrados, el público, la gente, la sociedad quiere distraerse, quiere no hablar del coronavirus y quiere ver algo, un espectáculo, una película. Por eso te lo pregunto, Antonella, ¿cómo está todo? Exactamente. Hace unas tres semanas que ya está todo abierto, fue abriendo progresivamente. Hay lugares que, de hecho, en este lugar que estoy justamente es una zona muy turística y hay gente que solamente abre en temporada, digamos, que tiene sus locales en los cuales vienen en temporada, después durante el resto del año, por ahí están lugares más... O sea, que son vivos todo el año, como decirte en Ápoles, Roma, y esta es una ciudad muy de temporada, pero van abriendo de a poco. Ya la mayoría de los restaurantes están abiertos, pero hay muchos localcitos que todavía ves que están esperando julio, que supuestamente julio, agosto, bueno, son los meses acá, como decirte, fines de diciembre, enero en Argentina, pero en ese momento ya van a abrir todos. Lo que es playa, por ejemplo, ya está abierto todo lo que ellos llamarían, chiringuitos, todos los bares que están en la zona costera están todos abiertos, todo lo que es sombrillas, toda la capacidad de sombrillas reposeras también está toda cubierta, y hay muchísima gente que estuvo viviendo este fin de semana y los anteriores también noté lo mismo. Bueno, uno por el calor y otro por el público, y la gente creo que está esperando poder... Bueno, estamos ahí con un inconveniente técnico, Antonella. Esperemos que no se corte, porque entiendo que es lo que decís, el calor colapsa, recalienta los equipos, y por eso se empieza a frizar un poco la transmisión. Ahora te recuperamos, pero es muy interesante también lo que cuenta ella, porque claro, el verano explotó, la playa, lo que te voy a preguntar ahora, lo que le voy a preguntar ahora apenas la tengamos, Antonella, nuevamente operativa para poder seguir charlando, va a tener que ver con cómo hacer para controlar al público. Ustedes recuerden que en Europa, el año pasado, y fundamentalmente en Italia, sin querer estigmatizar a los italianos, fue un colapso la playa, lo que generó después un montón de contagios. Ustedes se acuerdan que hablábamos de los jóvenes, pero después se supo que eran adultos también, que en Italia y en otros lugares no habían respetado distancia social, lo que hicieron que el virus se esparciera y tuvieran otros brotes. Claro, este verano es distinto, porque ahora mucha gente está vacunada, y el virus tiene menos huéspedes para poder seguir vivo, con siempre este asterisco y este paréntesis que hacemos, las nuevas variantes que pueden sobrevivir incluso algunas personas que estuvieron vacunadas. ¿Estás, Antonella? ¿Me escuchás bien? Perdimos conexión, lamentablemente. Seguro tiene que ver con el calor. Si la podemos reconectar, me avisan, chicos. Y si no, seguimos, porque está buenísimo lo que le iba a preguntar, que mientras te lo comparto a vos que me estás mirando, que nos estás mirando, tiene que ver, además de con la playa, con ese lugar hermoso en el que estaba. Me costó mucho empezar a hablar de coronavirus con Antonella por el paisaje que veía detrás de ella, la tele, esa imagen, ¿vieron? Era imposible no preguntarle por ese paisaje que gentilmente nos dedicó, colocando la cámara ahí, estando tan tempranito. Pero bueno, de rigor primero la información y luego abrimos a las noticias de color. Pero el lugar es hermoso, el lugar es hermoso. ¿Conocen Calabria ustedes que nos están mirando? ¿Conocés, tenés familiares, visitaste? Bueno, muchos me van a decir, sí, Héctor, y otros van a decir, no, yo no tengo ni idea, conozco por internet o por las películas. Bueno, tenemos la chance en estas entrevistas que hacemos en Canal 26 de hablar con argentinos, que nos pueden contar en primera persona, pero además con nuestra idiosincrasia, cómo es vivir en distintos países, recorrer de a pie distintas ciudades. Y las preguntas que hacemos acá no son al azar, a veces parece que vamos preguntando lo que se nos va ocurriendo en el momento. No, es seguir un caminito desde la gastronomía, los lugares turísticos, la mirada, cómo es la sociedad en otros países. Entonces, seguramente muchos de los que nos están mirando son descendientes de italianos y entonces dicen, bueno, yo ya sé cómo son los tanos, porque mi abuelo, mi viejo, mi madre... Ok, pero ¿cómo es el italiano recibiendo a, en este caso, un argentino? Nos unen muchas cosas. Nos une el fútbol, nos une la comida también, nos unen tantos que vinieron a Argentina y que luego volvieron a Italia. Seguramente vos que nos estás mirando tenés casos de personas que están haciendo o hicieron el trámite de su ciudadanía italiana para poder ir... Fundamentalmente lo que se da con Italia, digamos, corríjame si quieren los que nos están mirando en Instagram, pueden ahí decir, Héctor, tenés razón, no es tan así como decís. No sé si a ustedes les pasa. Lo que se da como evento recurrente es el hecho de personas descendientes de italianos que deciden hacer su ciudadanía para ir a conocer el lugar de sus ancestros, el lugar de su bisabuelo, de su tatarabuelo. No sé si es mi impresión... A ver, es una especie de relevamiento que les estoy contando ahora mientras esperamos que reconecten a Antonella, ¿no? Pero es lo primero que me vino a la mente para compartirles. No sé si tiene que ver con la gente que yo conozco, con la sociedad, o con mis amigos, o con el grupo de periodistas o de colegas con los que hablo del tema, o si efectivamente es una tendencia esto de volver al lugar de origen de nuestros ancestros. Anto, ¿volviste? ¿Estás en vivo? Volví, volví. Yo estaba haciendo una especie de charla con la gente, de monólogo, pero en este caso la pregunta que te hago tiene que ver con el lugar en el que estás. Estás en Calabria y no fue casual el fondo que elegiste para mostrarnos. Contanos dónde estás, ¿en qué lugar estás? Esto es uno de los miradores acá de este pueblito en donde estoy. No sé si se llega a apreciar bien porque justo tengo el sol por detrás, que está amaneciendo. Perfecto, se ve. Casi media. Iba a mostrarnos un poquito de la plaza, pero por el tema de luz dije, no, prefiero acá que se iba a ver un poco mejor, pero esta zona es muy bonita. Y también hay argentinos viviendo, pocos, pero siempre se encuentran argentinos por el mundo, como dijiste hoy. Están por todos lados. Que los reconoces al toque. ¿Cómo nos reciben los italianos? ¿Cómo te recibieron a vos? La verdad que yo me sentí muy cómoda porque, bueno, España e Italia son países que el argentino ya de por sí es como muy cercano, ¿no? Mucho de la parte cultural, sobre todo el sur de Italia. Me llamó mucho la atención Nápoles, por ejemplo, que estuve el fin de semana pasado y no conocía. Es muy parecido a Argentina. Nápoles, sobre todo, es Buenos Aires, te podría decir. Salvo por algunas cuestiones. La verdad que... Y es maradoniana. Sobre todo, que también creo que son más fanáticos de Maradona que los argentinos, aunque muchos me van a odiar. Pero yo me quedé sorprendida de que la cara de Maradona ocupa gran parte de Nápoles. Desde pegamentos para la heladera, lo que busques de Maradona lo tenías. Vos sabés que yo la otra vez charlábamos con... Me parece... Ya no me acuerdo, porque imagínate que en este programa, Anto, debemos haber hablado que ya con 500, 600 personas por el mundo. Pero me acuerdo de alguien de Nápoles que creo que era una napolitana. Yo le pregunté algo que me habían contado amigos que visitaron Nápoles. Que si vos vas caminando por las calles de Nápoles, te parás en cualquier esquina y gritás, Maradona, te empiezan a aplaudir los napolitanos. Y me confirmó que era verdad. Que pasa eso, que es un amor como latente. No lo probé, mirá. Sabía lo hacía. Bueno, no sabía que estabas ahí. Llegué al hotel y claramente cuando dijimos que éramos argentinos, ya te atienden de otra manera. Y él me dice, lloré una semana cuando murió Maradona. Dice, mi hijo se llama Diego. Pero magnitud es que vos decís, te pasa con cualquier persona común que veas en la calle esa cercanía con Maradona y ese fanatismo. De hecho, fui a recorrer toda la parte donde está lo de Diego y es súper emocionante. Pero uno no toma dimensión ni magnitud. O sea, más allá de lo que significa en Argentina. Cuando llegás a Nápoles te sentís todavía más orgulloso todavía de ser argentino y que Diego haya sido nuestro. Qué bueno. Che, te hago la última agradeciéndote este contacto que estés esta mañana con nosotros. Y cómo creés vos, primero, son dos en una. Cómo creés que va a ser este verano? Yo recién decía, mientras te estábamos reconectando, que creo que los italianos y los turistas que visitan Italia en verano aprendieron algo. El año pasado fue, de verdad, un desván de la playa italiana, con muchos contagios después. Pero claro, no estaba la vacuna como está ahora. Cómo creés que van a transitar el verano? Primera pregunta que te hago. La perdimos de nuevo. Estamos complicados con la conexión. Bueno, le mandamos un beso, Antonella. Le mandamos un beso. Es cierto lo que decía. Temperaturas muy altas. Imagínense que allí es muy temprano, pero ya la marca térmica estaba cerca de los 40 grados. Lo que hace que, en este caso, los dispositivos móviles se recalienten y se colapsen. Los teléfonos se frizan y por eso no podemos seguir charlando con ella. La vamos a ver si la podés reconectar. Me avisas, pero les decía, y les digo a ustedes también, vuelvo al pensamiento que compartía, como para que, si quieren, me lo compartan en arroba canal26 o me escriban a mí. Cuando yo les digo que me escriban en Instagram, lo digo en serio, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. Yo me tomo, no sé si el trabajo, porque la verdad me encanta estar en contacto. De hecho, les cuento un secreto de la tele. El 90% de estas charlas que tenemos con argentinos por el mundo son televidentes. Son televidentes que miran Canal 26 en el mundo, o por internet, o que están aquí y que quieren salir al aire. Por eso hay tanta buena energía en cada una de estas charlas. Le vamos a mandar un beso grande. Esperen, le voy a mandar un beso grande a Antonella. Dame un segundo, banquenme y ya voy con vos, Sol. Ya voy con vos. Bueno, Antonella, te mando un beso grande. Tenemos un inconveniente. Evidentemente, el calor hizo que colapsara tu dispositivo, tu teléfono. Te mandamos un beso y te queremos. Listo. No, le mando ahora el audio porque me olvido y no quiero quedar como descortés. La teníamos a Antonella y seguramente volveremos a hablar con ella. Pero ahora, Sol Mengoni en vivo con nosotros, Sol.